Contunes de Zila, eh... Hombre, deberíamos ganar la verdad Pero bueno, como toque ataque speed, pues nunca se sabe Nos quedan unos poquillos todavía, así que... Como odio mi vida, tío Esa mierda de invade ¿Qué cojones? ¿Pero quién invade así? Mierda Bueno Me sirve, supongo Voy a... Me puse a esta del tirón Y a ver si me puedo hacer el... El redado, a ver Buen dos de Zila, picha Se están luciendo Vale, bien Vale Le gastamos las beats Muy bien Buenas plays Voy a cagar aquí un poquillo Me cago en los muertos Y una cosa, una cosa Espérate Hostia, es verdad Que el warchi dijo que habían subido el root de Zila Digo, ¿por qué me ha dado la sensación De que me he quedado ruteado 50 segundos? Me acabo de quedar calvo, ¿eh? Bueno Putada haberme muerto ahí, la verdad Se ha llevado el red Joder, qué putada, tío En fin Ahorita se anda jugando a dual game Que algo No, hombre, no No, hombre, no Que nos jodemos vídeos Oye, es una barbaridad, ¿eh? Es una barbaridad, ¿eh? Lo que dura eso Qué locura Bueno Llegamos full dummy ya A ver si podemos defender el fire Bueno, las micas Vaya No sé si me ha escuchado Parece que no Perfecto No tenía el 1, evidentemente O sea, el 3 Después de haberlo tirado por aquí Y supongo que no le quedaría mucho para la ulti Pero, bueno No le ha dado tiempo Me ha superado este un de 2 segundos a nivel 1, Luis Ya, eso es mortífero también, ¿eh? Es que no sé qué cojones piensan los de high res Cuando hacen estas cosas Creo que directamente no piensan Vaya, por Dios Encima pensaba que había venido con el 3, tío Quiero comerme un par de unos Para que luego con el DR no me reviente Pero Bueno No sé si lo puedo matar de un Blink 1 Vale, bien Voy a pillarme eso A ver si el pago no baquea Vale, perfecto Esto me viene genial Ahora tengo Free Red En teoría No le he dado el Double Tap Joder Bueno, a ver si le va a hacer la Peace Ha tirado igual Ahora tiene manada ya Oye, ¿qué coño pasa con mis Double Taps, tío? ¿Qué cojones estoy haciendo, tío? Tío Tío, me has pesado, coño No sé qué coño estaba pasando los Double Daps, tío Qué pueblo en puto muertos, tío Pensaba que me daba con el daño el Excepter, tío Eh... Hacerme el Exce ya Joder, es que es cagada, coño Esa mierda no quita nada, tío Lamentable El zoom de 5 segundos de Cullio Cuando lo sube dos veces está bugueado ¿De 5 segundos? Tío, ah, vale Bueno, menos mal Al menos se había puesto en el otro lado Digo, otra vez he tirado un puto Double Tap al aire, tío Bueno Lo bueno de esto es que el tío ya se ha pillado el Breathplay Así que... En cuanto me haga el... En cuanto me haga crítico Si se hace Spectral Me va a quitar bastante poquillo, la verdad Bueno Vamos a hacer Mid Camps Supongo que el tío vendrá por la esquina No quito nada de momento No sé si me está robando el Blue Es que no voy a pinar, tío Porque es que... Me van a llevar preso, bicho Me da pereza, tío Te lo juro que me da pereza Bueno Vamos a pillar ya el Exce Te voy a pillar el Boomerang Le hechad, sí Cuando puedo ¿Vas pensando a la mitad de tu suelo el contrato de Kik al Barça Para ver si podéis fichar a Nico Williams? ¿Qué va, tío? No lo he pensado Podría ser una buena opción Tío, te juro que yo ayer estaba jugando Excila Y yo esos dos no los daba, eh Yo esos dos no los daba, eh, bicho Vale Me di ahora pa' tepearme, tío Qué locura ¿Quién cojones ha hecho lo de...? ¿Quién ha... ¿Quién ha metido...? ¿Quién ha hecho lo del...? Lo del Root de Excila, tío Es una locura ¿Qué cojones? No tiene sentido, tío ¿Quién ha hecho lo de...? Es que no tengo una mierda de... No tengo una mierda de Kulong, tío No me puedo hacer nada de Kulong No hay nada que de ataque y Kulong El puta Amplifier Bueno, bien Joder, ¿otra vez tenía puta ulti? Vale, bien Tiene esquivado ahí No sé si me da la tiempo de pillar el red No creo Pero bueno No está mal, supongo Supongo que Attack Speed en matcha Es bastante peor de lo que parece Pero bueno Qué remedio Tendré que pillar el blue Pa' los Kulongs Ah, si me pego un básico También funciona el Kulong Weaver Curioso Tío, pero si me la acaba de tirar Tío, pero qué cojones Si me la acaba de tirar No sé si lo puedo matar Tío, ¿por qué coño Le ha contado el Kulong Weaver Si no tengo el puto logo Aquí debajo Tío Me están vacilando ¿O qué, tío? Pregunto O sea, los de Jair Se están riendo de mí ¿O qué? ¿No han podido arreglar eso En el patch ayer ¿O qué? Me meten un puto emergency patch Bufándome a ti A matar a su no sé qué Y no me arreglan El puto bug del Kulong Weaver Tío Es que no tiene Ningún tipo de sentido, tío No tiene ningún tipo de sentido, tío De verdad que no, eh En fin Necesito algo de cool No sé qué hacerme Joder Es mano así fuera, tío El nerf si sentía La danza de las páginas de ayer ¿Has tenido algo que ver? ¿Yo por qué? A ver si le he puesto la ulti aquí Quería que la tirara antes A ver si me da tiempo a caer No, menos mal No sé qué hacerme La verdad Estoy jodido No sé si hacerme el fire Yo creo que la tirara antes No sé si me da tiempo a caer No sé si me da tiempo a caer No sé si me da tiempo a caer A ver si le puedo tirar la torre aquí Vale, quita nada, dale Una locura Madre, que estúpido El pavo ha tirado el 3 a melee para pillar el poli Y le he hinchado Qué estúpido, tío ¿En Mike 2 Debes comprarlo para que te den el doble de gemas? Sí, creo que sí Bueno, bien Buena kill A ver si le puedo robar esto Creo que el pavo no ha tirado bitch, ¿no? Bueno, vámonos Villa of Thorns Bueno Vamos a pillar esto Y voy a pillarme el shield, el branch, supongo Y voy a pillarme la poti El bring of Fatalis Picha, que sería ataque speed, tío Que sería ataque speed, por favor Qué mierda que la poti ya no me cula ¿Dónde? Bueno, nada Se lo compro ¿Cuánto cuesta esa mierda? 1300 300, joder, tío ¿Para tirar un ataque speed? Sí, pero el bring of no ¿Qué coño es esto? Pensaba que ese objeto había dejado de existir, la verdad Vale Me toca joderme Vamos a pillar el shield, el branch, ¿ya? 9 de power nada más Supongo que cuando pille un crítico del... Del Demon Blade y demás Pues tendré más Pero bueno Ahí viene No sé si me da para matarlo No sé si el pavo va a tener antes el 3 Bueno, había que intentarlo Voy a hacerme el fire otra vez Necesito las beats para matarlo ahí Si no, no me da el daño Me encanta la gente jugar sin casco, la verdad Este cabrón Ha venido a hacerse Unas midcams Joder Ha venido a hacerse Unas midcams Cuando está su fénix a uno de vida Y yo, pero ¿qué cojones que es esta play, tío? ¿Qué cojones es esa play, tío? No sé qué coño hace esto Ah Me decían lo de que capea Lo de que capea Prods Vaya por Dios Igual me tendría que haber hecho eso Voy a tener los huevos por el lado Ya no puedo venderme eso, ¿no? Y me da, tío Y me da, tío Pero esto es real Me da la puta Bulti, tío En fin Bueno A ver Prefiero, no sé si prefiero Pillarme la poti o esto Supongo que esto, pero Ah, un play muy mal ahí Igualmente Ha sido una cagada La verdad Ha sido una cagada Pero bueno Es lo que hay A ver si puedo pillar ese red Me cago en los putos muertos Ah, no tiene bits A ver si le puedo hacer Un play o algo Una pase Si me muero Pierdo el game No sé cómo coño Finiciar esto La verdad Pero ni puta idea, ¿eh? Supongo que tengo que matarlo Ahora el tío no tiene bits Pero va a tener ulti O sea, si me escucha Estoy jodido Me tienen que salir muchos críticos Encima tampoco tengo bits Joder Si es que me baja la mitad La vida Una puta habilidad Tío Por favor Tengo que pegarle Ya, tío Si no va a tener La puta ulti, coño O sea, el Las bits Menos mal, tío Joder Metí a las bits Y el cabrón ha fallado Y todo, menos mal Yo que partía más apestosa, tío Casi pierdo, carajo Ya, tío Gracias por ver el video.